permitió que Colombia ganara el grupo 2 sudamericano tras vencer a Paraguay por 3 goles a 1. Partido jugado en el estadio del Club Barcelona ante apenas 18.000 espectadores que no tenían ninguna fe en su equipo. Solo el triunfo le servía a Paraguay. El empate o la derrota le abría el camino a Colombia para avanzar a la fase siguiente, donde deberá definir con Israel. Las esperanzas lograron tener algún asidero a los 17 minutos del primer tiempo cuando aparece Gustavo Nefa y logra derrotar a la valla rival. 1 a 0 en favor de la visita y silencio absoluto en el estadio modelo de Barcelona en Guayaquil. El empate a los 26 minutos del primer tiempo por intermedio de Alex Aguinaga, el mejor jugador ecuatoriano del momento, transferido a un club mexicano. Derrota con claridad al Gato Fernández. El entusiasmo a los hombres de Cayetano Rey le permitió a Ecuador llegar con más posibilidades. Estamos con imágenes del segundo tiempo y el 2 a 1 convertido por Pietro Marcetti, debutante en las eliminatorias. Recién ahora salen a relucir las banderas ecuatorianas en la tribuna. Y a los 39 minutos, el 3 a 1 por intermedio de Raúl Avilés. Según medios paraguayos e incluso algunos colombianos, Ecuador recibió incentivos económicos de parte de los colombianos para conseguir un resultado que permitiera a Colombia jugar la definición con Israel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!